En San Vicente nos cuidamos. Fiesta de fin de año, sin contagios. Hola, soy Rosa Lobos, enfermera de calidad y también enfermera que participa en la trazabilidad encomendada a la APS. Bueno, quisiera comentarles que en los últimos 10 a 12 días ha habido un incremento importante de casos COVID. Estos casos están directamente relacionados con lo social, con las familias. Y por eso es la importancia de comentar que las familias se están juntando sin las precauciones que hemos estado educando constantemente. Porque nosotros nos fijamos, cuando un caso índice es trazado, hay muchos contactos estrechos y que se repiten los apellidos. Es decir, las familias se están juntando. Si bien se pueden juntar en la fase que estamos, no se está cumpliendo el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento, de acuerdo a lo que hemos indicado durante todos estos meses. Por lo que viene una fiesta ahora, en la que hay una causal que va a ocurrir, que es el abrazo. Y el llamado es que solamente se pueden dar el abrazo de año nuevo a aquellas familias nucleares, es decir, los que han estado constantemente juntos. Por lo tanto, la sugerencia es lavarse las manos, usen mascarilla, en las mesas tengan alcohol gel, identifiquen los vasos, ponganle un nombre al vaso de tal manera que nadie se confunda. Evitemos la aglomeración de la familia en un solo punto. Tenemos más de 130 contactos estrechos en estos momentos que el equipo de salud los tiene que hacer seguimiento día a día, esos 130 contactos estrechos y quizás más. Y que promedio por cada caso positivo hay a lo menos entre 5 a 6 de contactos estrechos. Así que un abrazo a la distancia, a cuidarse, para que no lamentemos cifras muy altas en que tengamos que retroceder a la fase 2. En San Vicente nos cuidamos. Fiesta de fin de año sin contagios.